Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, hoy en titulares de moda y belleza tenemos las siguientes noticias. Comenzamos con un grupo de titulares de Fashionnetwork.com. El primero, Mercado Libre lanza una sección de productos sostenibles en México. La plataforma de e-commerce más grande de América Latina, Mercado Libre, se unió a Más Oxígeno para hacer una curaduría con más de 6.000 productos y crear una categoría especializada en artículos sostenibles en México. Tenemos de la misma página la Fashion Week de Nueva York, acogerá una colección inspirada en el Chapulín Colorado. El diseñador mexicano Ricardo Seco ha confirmado su próxima participación en la Semana de la Moda de Nueva York, donde presentará su colección Primavera-Verano 2020 titulada Astucia, que se encuentra inspirada en el Chapulín Colorado. Personaje mexicano que celebra 50 años de su creación a cargo de Roberto Gómez Bolaños, también conocido en el resto de Latinoamérica como Chespirito. También de Fashion Network tenemos, comienza la cuarta edición de Cúcuta Moda en Colombia. Cúcuta Moda, o también llamado CUMO, la feria textil y de moda más importante del nororiente de Colombia, abrió las puertas de su cuarta edición este 28 de agosto. El evento con duración de tres días celebrará más de 25 espacios de moda, pasarela y citas comerciales hasta el 30 del mismo mes. La moda colombiana se extiende sobre todo el territorio nacional con celebraciones y eventos de negocios en todos los rincones. Desde Colombia Techs y Colombia Moda como grandes referentes comerciales internacionales de insumos y prendas de vestir, hasta Bogotá Fashion Week, Cali Expo Show y Vague Negocios y Moda, Montería Fashion Week y Cúcuta Moda por nombrar algunos. COS de H&M lanza la colección Restored para salvar prendas dañadas. Últimamente el grupo H&M se ha implicado mucho en la sostenibilidad y acaba de anunciar que va a salvar prendas dañadas en su primer Restored Collection que lanzará a través de la cadena COS. La colección verá la luz el 4 de septiembre en las tiendas COS de Berlín, Estocolmo y Utrecht. Pasamos a la web rockandpop.cl Adiós moda rápida. La tendencia vergüenza a comprar que apunta a las industrias. La tendencia vergüenza a comprar busca incentivar a la gente a parar con las emisiones contaminantes que transmite la industria de la moda. Básicamente se trata de dejar de adquirir prendas nuevas para pasar a comprar ropa ya usada y así evitar la contaminación que provoca en la industria de la moda. Leemos de el nacional.com los 10 peinados que estarán de moda los últimos meses del año. Los looks que serán tendencia en la nueva temporada se caracterizan por ser fáciles de imitar y brindar una apariencia sencilla y moderna. En septiembre iniciará la nueva temporada de moda otoño-invierno con 10 peinados que serán tendencia. El primero de ellos es una cola baja recogida y decorada con un lazo. También dará de qué hablar el semi recogido tradicional utilizado con detalles. La raya lateral es un cambio de look sencillo que da volumen al cabello. También está el moño trenzado, el regreso del tupé, el semi recogido en lo alto de la cabeza y por último está el liso extremo que podrá usarse suelto y recogido. Pasamos a mariclaire.perfil.com con el titular Chufi. Una de las argentinas más influyentes de la moda internacional. Sofía Sánchez de Betac es profeta en su tierra y fuera de ella. Una de las personalidades locales más reconocidas del mundo se destaca como directora creativa, modelo e influencer. Casi 300.000 personas siguen a Sofía a través de su cuenta de Instagram mientras viaja a los destinos más remotos en Kenia, Japón o Grecia o muestra su estilo en los desfiles y en las alfombras rojas más exclusivas. Pasamos a informador.mx con la noticia La Fiesta de la Moda. La edición 81 de Zapica, que se celebra en León, se encargó de reunir las piezas clave en la industria zapatera y de la piel. Desde el pasado martes 27 de agosto comenzó la edición número 81 del Salón de la Piel y el Calzado Zapica en León, Guanajuato, con la presencia de 30 países, 2.000 stands y 2.986 empresas. Leemos de El Comercio.p, Manicure con estrellas, la nueva tendencia en uñas. Decenas de celebridades, incluyendo a Selena Gómez, han caído rendidas ante esta nueva tendencia en uñas. Todo empezó con decenas de celebridades usándolas en sus estilismos de uñas. Grandes, pequeñas, en tono negro, de colores vibrantes, brillantes, mate. Las opciones son infinitas. Pasamos a un grupo de noticia de Vogue.es. La primera, el rosa no es un color, es una actitud. Así fue Pandora's Street of Love. Pandora celebró una colorida fiesta en Los Ángeles bajo el lema numeral What do you love? a la que acudieron personajes como Georgia May Jagger y Natalie Emanuel. El rosa no es un color, es una actitud. Así lo ha entendido Pandora que durante casi cuatro décadas de historia ha hecho de él una identidad cromática que abandena como un estilo de pensar y de vivir. Especialistas en explorar la vertiente más sentimental de la joyería desde que sus populares pulseras de valorios arrasaban en el mercado hace ya algunos años, esta temporada la firma danesa se atreve a dar un rotundo paso al frente encarando su destino con una nueva imagen. La puesta en escena tuvo lugar el pasado miércoles 28 de agosto en Los Ángeles bajo el lema numeral What do you love? con una fiesta que congregó a más de 400 invitados en el distrito financiero del Downtown. Y en otra noticia de Fashionnetwork.com todo lo que hay que saber sobre el Econil, el material reciclado que ya ha conquistado a Gucci y Prada. Está hecho de residuos de nylon y pensado para contribuir a un modelo de economía circular. Y sí, varias marcas de lujo ya se han rendido a sus bondades. La semana pasada se anunciaba la firma de un pacto global para comenzar a transitar un sendero menos contaminante. Un acuerdo firmado por gigantes como Inditex, H&M, Chanel y Kering por el que estas y otras entidades se comprometen a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero o a rechazar los plásticos de un solo uso. ¿Cuáles son las características que permiten identificar el Econil como material ecológico? El Econil es un material fabricado por el grupo Aquafil y está hecho a partir de desechos de nylon. Se puede regenerar un número ilimitado de veces sin comprometer su calidad, lo que quiere decir que se adapta a la perfección a un modelo de economía circular. El hilo de Econil ayuda a corregir el flujo de basura global presente en vertedores y océanos, ya que para su confección se procesan antiguas redes de pesca, alfombras y plástico industrial. Estos pasan de haber sido convertidos en residuos a ser la base de un nuevo producto con valor añadido. Los Ángeles llegan a España. Victoria's Secret abre su primera tienda de lencería en Madrid. La firma inaugurará su primera tienda de lencería en la capital el próximo 31 de agosto. Ahora nos vamos con un grupo de noticias de smoda.elpaís.com La primera, Rich Paul, el vendedor ambulante de camisetas que levantó un imperio millonario. Salido de una familia pobre y sin cursar estudios universitarios, Paul ha conseguido levantar un imperio multimillonario de la mano de su amigo de juventud, Lebron James. Si no hubiera llevado esa camiseta aquel día, no estaríamos teniendo esta conversación. Sin aparente pudor o vanidad, Rich Paul admite que su éxito actual se debe a lo que algunos llamarían destino y otros casualidad. Es decir, estar en el lugar adecuado en el momento preciso. El agente deportivo, una de las figuras más relevantes del baloncesto profesional, se refería así a la prenda que cambió su futuro y probablemente el de la industria deportiva en general. De smoda.elpaís.com tenemos también los tacones de dedo gordo son tendencia y también son tu peor pesadilla. Acuñado como Big Toe Shoes, desconocemos si llegarán a tus pies, pero desde luego ocuparán a calorarísimos debates sobre la complejidad del mundo de la moda. Una de las cosas más excitantes del mundo de la moda es que nunca sabes qué vendrá después. La moda de separar los dedos de los pies más allá de en las sandalias, sin embargo tiene un claro culpable, Martin Margiela. El creador diseñó unos botines con una separación entre dedo gordo y el resto de los deditos para su Maison en 1989. Y como cualquier otra moda de los 80, ha seguido un resurgir en 2019. En este panorama de la moda postmoderna, donde los bolsos pequeños no contienen nada más que su influencia y los trajes de baño elegante no están destinados a mojarse, los zapatos de dedo gordo se enfrentan a lo que creemos saber sobre los zapatos. Continuamos con la misma web y el titular, La cosmética de cannabis ha llegado para quedarse. Marcas que debes conocer. Cremas hidratantes, bálsamos labiales, exfoliantes, mascarillas, aceites e incluso bombas de baño. Un sinfín de productos que contienen cáñamo en su formulación. El cáñamo es una variedad genética distinta de la planta de marihuana. Al contrario que ella, este no tiene efectos psicoactivos y no contiene suficiente THC para tener un efecto en la mente. Tiene efectos antioxidantes porque es uno de los captadores de radicales libres más poderosos que existe. Calmantes, gracias a su poderosa actividad antiinflamatoria, hidratantes, por su cantidad del 85% de ácidos grasos esenciales en su composición como el omega 3 y 6. Y relajantes porque actúa directamente sobre los receptores cannabinoides del sistema nervioso central. Y en una última noticia de smoda.elpaís.com Alerta, tendencia. La personalización llega a la raya del pelo. En plena era de máxima creatividad estética, donde no hay uñas lo suficientemente recargadas ni colores que sobren en los ojos, la propuesta de belleza se expande hacia el cuero cabelludo. En el último mes hemos visto consolidarse la utilización de joyería, cristales y pegatinas glitter a lo largo y alrededor de los ojos, incluso en las cejas. Las últimas novedades de Zara y Bershka se suman a la aplicación del maquillaje como juego con las miradas de sus modelos enmarcadas en cristales, mucha purpurina e inspiración directa de las pasarelas. Y si ya habíamos adornado en nuestra cara y nuestro cabello todo lo humanamente posible, todavía queda un rincón del cuerpo potencialmente customizable. La raya del pelo. Con pedrería, pegatinas o cintas y pegamento, es una de las nuevas tendencias al alza de la temporada. Cara Deleving lo confirmaba ayer en la premiere de la serie Carnival Row, donde lució un maquillaje bicolor que mezclaba lila y naranja en los ojos y unas cintas a juego pegadas en la raya del pelo. Esta nueva tendencia queda para experimentar, divertirse y dar color en la cabeza y no necesariamente con tintes. De Telva.com, Oslo tiene las claves para vestir bien este otoño. La Semana de la Moda de Noruega es la oportunidad perfecta para ver qué tendencias van a triunfar este otoño en la calle. Sabemos que las nórdicas son expertas en mezclar y arriesgar y por eso mismo hemos puesto la lupa en ellas. Cinco trucos de estilo que van a funcionar con la llegada del fresquito. Número uno, necesitas una prenda en denim ochentera. Número dos, los cuellos se llevan de pico. Número tres, vuelve el short de cuero. Número cuatro, abusa de los complementos. Y número cinco, atrévete a arriesgar. Y terminamos con otro grupo de noticias de Fashion Network.com. Forever 21 sea lista para una potencial bancarrota. El retailer de moda Forever 21 se está preparando para una potencial bancarrota, según informó Bloomberg este miércoles citando a fuentes conocedoras del tema. De la misma web, Nike compra Select, especialistas en inteligencia artificial. Con fuertes ambiciones en términos de personalización de la experiencia del cliente, Nike compra Select, una startup de Boston especializada en gestión de inventario a través de la IA. Una adquisición que le permitirá dirigirse mejor a sus clientes en el futuro. Y en nuestra última noticia del día y de Fashion Network.com, H&M prepara la quinta edición del Global Change Award. El promover una moda más circular y sostenible es el objetivo que la fundación H&M se ha fijado durante los últimos cuatro años a través de su evento global Change Award. Para la quinta edición, el distribuidor sueco ha lanzado su convocatoria de solicitudes y premiará a cinco startups que desarrollen servicios o productos que contribuyan a limitar el impacto de la industria textil sobre el medio ambiente. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.